Hola a todos, les saluda el Tío Rat, si soy el Tío Rat, por más que tenga un texto arriba que diga Legion Commander, pues no, Legion Commander está allí, pero yo soy el Tío Rat. Y el día de hoy quiero hablarles acerca de estos cambios que han venido en el parche 7.36, ya saben, parche grandísimo. Pero bueno, voy a quitar esta mugrosa cámara de acá para dejar ver lo que son las habilidades innatas y los facets, que son las dos actualizaciones que voy a explicar acá. En este parche 7.36 ahora, todos los héroes tienen habilidades innatas, una habilidad innata es aquella con la que empiezas sin tener que gastar ningún punto de habilidad y que la tienes hasta el resto de la partida. Similar o diría exactamente lo mismo que pasó con Alchemist, que es su tercera, su antigua tercera, tenías que aprenderla para tener más oro, pero ya no, ahora es una habilidad innata y la tienes desde nivel 1 y no tienes que aprenderla. Ok, vamos allá con las habilidades innatas. Empezamos la partida y podemos ver que tenemos una habilidad ya aprendida, que es la tercera, y sí, le podemos volver a dar un punto, como no. Solo que al hacerlo, esta habilidad estaría como nivel 2, por así decirlo, a pesar de que se ve nivel 1, podemos ver que la habilidad tiene 5 niveles. Entonces, aunque también podemos darle, digamos, a la segunda, porque ¡ay! están matando a nuestro compañero en la runa porque se paró mal. No importa, le metemos a la segunda, lo salvamos, pum pum pum, y todavía tenemos la tercera para lanear. Aunque no es lo más viable, pues la primera sigue siendo esencial para llevarte el creep de rango, dominar línea, pero bueno, en casos de emergencia, uno a veces hace esta clase de sacrificios por un bien mayor. Pero bueno, se entiende lo que son las habilidades innatas, o sea, es una habilidad regalada, un punto regalado para algunos, porque en el caso de Alchemist es una habilidad completa regalada. En el caso de Legion viene a ser un punto de habilidad regalada que ahora llega a nivel 5 la habilidad, pero tenemos más. En el caso de Void, no es una habilidad regalada, ni un punto de habilidad regalada, es un efecto que dice que ralentiza los proyectiles de los enemigos. Es decir, miren cómo va el proyectil Dark Warden, que sí, sabemos que es bastante lento de por sí, pero no tan lento como se ve acá. Incluso la bala de sniper se puede ver un poquito más lenta, así que bueno, estas habilidades innatas se van mejorando a medida que mejoramos nuestro ulti. Le meto un punto a la crono, pum, level 2, otro punto, level 3, y el último punto para level 4. Ahora veamos cómo se ralentizan. Bueno, para hacer la bala de sniper, que debería ser algo muy rápido, incluso se puede ver por una cantidad de tiempo considerable. La del Dark Warden, miren este proyectil, va sin ganas, le falta gasolina o algo. Pero bueno, en resumen, las habilidades innatas pueden ser una habilidad regalada que tienes desde el inicio, como el oro adicional que tiene Alchemist, puede ser un punto regalado a una habilidad como es Legion o Kunka, que ahora su segunda, pues, apareces con la segunda aprendida. Justo como ves acá, level 1, segunda y primera, o sea, habilidad innata. Y también pasa que hay héroes que tienen efectos que son únicos, que bueno, esa es su habilidad innata. Entonces bien, queda explicado esto y voy a hablar ahora de los facets, creo que así se llama, se pronuncia, que son lo siguiente. Así que bueno, para explicar ahora lo que son los facets, que vienen a ser como habilidades adicionales, o sea, son lo siguiente. Acá podemos ver que Legion tiene dos efectos, no dos habilidades, sino dos efectos que puede elegir al inicio de la partida. Tenemos que la primera ahora nos da una barrera de daño, o sea, que amortigua el daño que recibimos, entre más daño hagamos al usar la primera. Como es modo de prueba, tengo ambos facets, o sea, ambas habilidades, es decir, le meto la primera y podemos ver que me da un escudo, pero este escudo es debido a la habilidad que les acabo de mencionar. Luego tiene la otra habilidad que dice que cuando Legion gana un duelo, los héroes que hayan asistido a ese duelo, que hayan golpeado al héroe que le metieron duelo, también van a ganar una parte del daño. Es decir, Legion va a meter un duelo acá, con su respectiva rapier, y este Arguarden lo va a asistir. Bueno, las cosas no eran como yo creía, no tengo ambas habilidades, tengo que elegirlas una por una. Así que bueno, no importa, cambiemos. Oh, me reiniciaron el héroe. Pero bueno, repitamos esto. Metemos duelo, asistimos, y tenemos cuatro de daño. Pero recuerden, tenemos que elegir una de estas habilidades al inicio de la partida. Piqueamos el héroe, y luego nos aparece esta opción, que nos da a elegir cuál queremos. Queremos el escudo por tirar la primera, o por hacer daño con la primera, mejor dicho. O queremos que nuestros aliados también ganen daño cuando asistan nuestros duelos. Elegimos el que queramos, y pum, lo tenemos. ¿Se podrá cambiar? Ok, se puede cambiar, pero pilas con el tiempo, porque luego no lo vas a poder cambiar. Y bueno, como ya sabrán, han habido cambios en todos los héroes. Todos los héroes tienen ahora habilidades innatas, y tienen estos efectos que podemos elegir en cada partida. Hacer un video para cada uno de estos, no sé si pueda hacerlo. Pero lo que sí haré es estar al pendiente del meta, los héroes más exitosos, y de ahí ir sacando guías de cómo armar. Ya saben, esas típicas guías meta, que son de tres minutos, y te ponen al tanto de cómo se está jugando un héroe. Y pues, ahí vamos con eso. Pero bueno, es todo por ahora, y el tío Rat se despide. Hasta el próximo video.